Ya para acostarme, coño, fin de semana, vamos a ver Netflix, vamos a ver qué pasó con La Casa de Papel, vamos a ver... ¿La comenzaste a ver ya? La vi, dos días no me alcanza. Ojo, pila, ¿la terminaste de ver? Sí, sí, sí. No, todavía yo no, voy por el quinto capítulo. No sé. Ya sé que, a ver, ¿quién murió? ¿Hasta dónde? Bueno, pero es que tampoco le podemos decir a la gente si va... No, véanla, véanla. Vayan a verla porque, ¿qué me pasó con La Casa de Papel? Primeras dos temporadas, cool. Cuando termina la segunda temporada, creo que es cuando termina ya todo ese ciclo. Se cumple el primer ciclo, que ellos se van, etcétera. Era lo que habían escrito en realidad. Exactamente. Yo dije, verga, ya, me gustó, me dejó satisfecho, 100%, no necesité más. Ellos sí necesitaron más porque les estaba dando mucha plata. Claro. Y así es la televisión, así es el cine, así es todo. Comienza la tercera temporada, me costó engancharme, me engancho. Viene la cuarta, que es esta la que están dando, y me pasa lo mismo. Ya yo siento que eso terminó. Sí, es así. ¿Me entiendes? Y siento que esto lo que está haciendo es emocionarme porque la trama es cool, porque los efectos especiales son buenos, porque ya vos conocías a los personajes. Sí, ya está. Pero siento que ya eso cumplió un ciclo. Y siento que le estamos dando plata a esa gente. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Pero igual se la merecen, güey, porque la primera la escribieron sin que nosotros le diéramos la plata y les quedó buenísimo, así que está bien. Además, a mí me pasa mucho eso. A veces termino viendo cosas que no me gustan nada más porque la primera fue buenísima. Y ya hay que vela, ¿sabes? Hablando de los escandinavos Thor Ragnarok, o Ragnarok se llama, no la vi ahí, la segunda. No la veo. Ve la primera, vas a quedar picado y cuando veas la segunda vas a quedar más picado. Ah, mierda. Es muy mala. La segunda parte, esta es de las que sí el dicho se cumple. La segunda parte no sirve para nada. No recuerdo cómo es el dicho, de hecho. Pero sé que la segunda parte no sirve. La segunda parte y te diré quién eres. Ok. Ok. Pero verga, me entendieron. O sea, la primera parte me enganchó muchísimo porque soy fan de la mitología nórdica. Claro. Muy fan. Bueno, si te gustan las barbas, ahí están. Hermano, o sea, yo quería ser Ragnar. O sea, yo veía todos los capítulos que me quería hacer el corte de Ragnar o de los otros que... Increíble. Soy muy fan de esa... No he visto ninguna. Sé que existen. Porque todo el mundo habla de eso, pero no la... Vela, o sea, te diría que la vieras es por toda la connotación histórica que tiene. Quizás, porque tenés barba, pueda también... Creo que pueda tener por ahí algún gusto de los escandinavos y es buena. O sea, por toda esa connotación histórica que no es exactamente lo que pasó, pero te engancha. ¿Viste Game of Thrones? No, tampoco. Soy muy malo para las... A ver, ¿cómo decir esto? Bueno, yo no he visto El Señor de los Anillos. Exacto, El Señor de los Anillos, Star Wars, Harry Potter, Game of Thrones. No, no, no... Vikings, no. Nada. Nada que ver. No las he visto, no sé si me gustan. Esto es raro, yo... Hay muchas cosas que digo que no me gustan y nunca las he probado. Jugo de melón, jugo de patilla, jugo de lechosa. No habéis probado el jugo de melón. No tengo idea, ¿qué sabe? Pero yo digo que no me gusta eso. Ni el jugo de lechosa. Bueno, el jugo de lechosa de verdad es un poco fuerte, porque no solamente es el sabor, sino el olor y... Ni idea, jugo de guayaba, ni idea. Me sorprende que ni... No habéis probado la guanábana. La he visto, no sé ni cómo es esta fruta por adentro, ni a qué sabe. Pero yo digo que no me gusta. Pera, manzana, naranja, cambur, parchita. Bien, pero... Es tradicional, es tradicional. No, obviamente. Sí, bueno, me pasa. Me pasa mucho. Qué loco. Que siendo de un país más caribeño, o caribeño en realidad, no hayáis probado ese tipo de jugos. Sí, no, no sé. Voy a decir que es culpa de mi mamá, no tengo idea. Yo creo que a mi casa le gustan a todo el mundo esas vainas, y yo no sé por qué nunca las probé. Siempre dije que no me gustan. A lo mejor por el olor, no sé. Pero fíjate que me pasa también con el toddy, y con el dulce del quesillo. No es jodáis que no coméis toddy. O sea, no toméis toddy. Los probé, los dos los probé viejos, hace cuatro años. Probé el toddy y probé el quesillo. Una maravilla, sí me gusta. ¿Por qué coño decías que no me gustaban? No sé, güey. Es un poquito difícil de digerir el hecho de que nosotros, porque el venezolano tomaba agua y tomaba toddy. Sí. De hecho, la Coca-Cola no estaba en el top tres, o era el último del top tres. Era agua, toddy y Coca-Cola. Sí, güey. En mi casa compraban. Mensual, o sea, en el mercado del fin de mes, desde que yo era un niño, había un pote de taco, un pote de toddy, y yo no probaba eso. Yo decía que a mí no me gustaba. No sé por qué yo decía eso. No tiene sentido. Y de hecho, fue con mi novia, con Dani, la primera vez, en Venezuela, comiendo... Íbamos mucho en las Mercedes a un sitio, bueno, ahora voy a decir que se llama El Solar del Este, pero no estoy seguro si se llamaba así. Ya ella me está dando un lepe ahorita cuando lo estamos viendo. Creo que sí. Y ahí, comiéndonos unas arepas, unas cachapas, lo pedimos porque ella quería. Y yo, fue como una de estas veces, bueno, yo no tengo tanta sed. Bueno, le doy un traguito, esta vaina es buenísima. Y yo, ¿por qué? Y la hecha no podía creer tampoco que yo estuviera... Que yo hubiese pasado más de 30 años sin saber... Qué loco. Que hay que salir del todo y bueno, así somos. Es raro, es raro.